Hacemos contacto con Daniel Camargo, director de la agencia Cuestión de Polémica. Estimado Daniel, como todos los lunes, un gusto escucharte. Miguel, Miguel, ¿cómo están? Saludos para ti, para todos, para todas en el estudio, para tu auditorio. También, por supuesto, un saludo grande para todos y todas ellas. De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución del Estado de México, el periodo constitucional de la hora gobernadora Delfina Gómez Álvarez comenzará el 16 de septiembre de este año. Por lo que el periodo del gobierno de Alfredo del Mazo concluye el próximo 15 de septiembre de 2023. Es decir, que en teoría, el periodo del gobierno de Delfina Gómez debería comenzar el 16 de septiembre de 2023 y durar seis años. Pero por deseo presidencial, todo apunta a que esto será reformado y será ahora el 14 de septiembre la toma de protesta de Delfina Gómez Álvarez como gobernadora del Estado de México. ¿Por qué señalo que por deseo presidencial? Simple, porque la decisión de cambiar la fecha de la toma de protesta obedece al hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador desea medio inaugurar el tren México-Toluca el 14 de septiembre. El plan del presidente es medio inaugurar el tren, estar presente en la toma de protesta de Delfina Gómez el 15 de septiembre, perdón, el 14 de septiembre, y el 15 de septiembre tener agenda libre para poder a gusto dar el grito desde el balcón presidencial y que Delfina lo haga desde el Palacio de Toluca. El último grito... Oye, y a todo esto, ¿qué dice el gobernador del Mazo? O sea, ya no tiene ni voz ni voto, ya lo hicieron a un lado. Él no tiene opinión. Ya el gobernador del Mazo ya no es gobernador, ya lo rebasó la cuarta transformación, ya es gobernadora Delfina Gómez Álvarez desde antes que la declarada electa... Fíjate que es lo mismo que pasó con Peña Nieto hace cinco años cuando ganó López Obrador y empezó el tema de la transición, pues Peña Nieto prácticamente se hizo a un lado y empezaron a tomar decisiones sin ser gobierno todavía López Obrador y su gente. Recordamos todas las negociaciones del T-MEC, recordamos que incluso Peña Nieto permitió que una empresa externa arrasara más de 200 hectáreas de mangle para que se empezara a construir a la brevedad la refinería de Dos Bocas. Es decir, que se vuelve un co-gobierno que después es un supra-gobierno porque todavía no está en funciones, pero ya empieza a tomar decisiones tanto en lo federal como en lo estatal. Pues sí, es un co-gobierno el que hace Alfredo del Mazo Maza y Delfina Gómez Álvarez y ya como tal es lo que está pasando. Las reuniones para hablar del gobierno del Estado de México en Palacio Nacional con López Obrador las sostiene Delfina Gómez Álvarez. Cuando es la mañanera van los dos y hablan los dos. Entonces, pues no es sorpresa, solo hay sorprendidos, pero todo parece indicar que la ley se la van a pasar por el arco del triunfo para poder hacer que Delfina Gómez Álvarez o me protesta el 14 y no el 15 de septiembre, como lo dice la Constitución mexicana. Eso significaría que entonces el señor del Mazo ya tampoco daría el grito, el último grito que le corresponde. Escribo en mi columna en cuestión de polémica.com que probablemente le dé la cordialidad Delfina Gómez Álvarez de poder dar el grito, pero nada más como mera cortesía política. O sea, que daría el grito, pero en teoría ya no estaría en funciones, porque si esto se cambia, si se aprueba, Delfina entonces tomaría posesión el 14 y el 15, pues el señor del Mazo ya mejor que se quede en su casa y lo vea en la tele. Sí, que nada más es espectador incluso. Digo, finalmente si ha sido un espectador todo este año, pues yo creo que ya no tendría mucho caso que estuviera ahí en el balcón central. Exacto, todo apunta a que así va a ser, porque incluso Mauricio Hernández González, presidente de, bueno, coordinador de la bancada de diputados de Morena en el Congreso local, me dijo que así será, que todo indica que sí va a ser el 14 de septiembre la toma de protestos. Bueno, pues vamos a esperar, pero a ver, esto se puede concretar en cualquier momento. Ahora, con respecto a este periodo de registro, de recolección de firmas de los aspirantes y aspirantas del Frente o de este Frente Amplio Vapor México, pues está preocupante lo que ha dicho Xochitl Gálvez, ¿no? Que a raíz de que modificaron la aplicación, pues que de repente algunos, como el exgobernador Cabeza de Vaca de Tamaulipas, pues así de la nada se multiplicaron los votos, los apoyos, cuando pues el señor ni siquiera está en México, no ha hecho ni campaña, no ha recorrido pues ningún sitio en este país. Y pues esto es preocupante porque estaría revelando, Daniel, que sí hay mano negra por parte de las dirigencias de los partidos, sobre todo el PAN y el PRI, para favorecer a los que sí son militantes de sus institutos políticos. Daniel. Sí, es un tema ahí interesante esto que comentas, Miguel, y a ver, hablando de los partidos políticos y hablando del tema de las juntas de firmas y bla, bla, todo, todo está apuntando a que Erick Sevilla, el líder del PRI y Anuar Azar, estarían en el mismo entendido de formalizar el tema del Frente Amplio por el Estado de México, incluso ya hace como 15 días ya conformaron el comité de quienes los van a representar, quien sigue diciendo que no, y quien incluso ayer lo comentaba, Juan Cepeda, dice que incluso en el Estado de México, como bien Ciudadano va a sol, ellos con el PRI y Anuar Azar. Vamos a ver si les alcanza. Pues vamos a ver si les alcanza, porque ¿cuándo son las elecciones las próximas aquí en el Estado de México para renovar Congreso y Alcaldías? Va a ser en junio, igual, son concurrentes con la República. Concurrentes. Bueno, pues a ver qué pasa, yo creo que se van a mover muchas cosas, como tú bien anticipaste desde un principio, muchos priistas o panistas pues estarían pasando a Morena para garantizar su continuidad política en cargos de elección popular, ya sabemos que el tema de la ideología y la militancia, pues prácticamente eso ya no existe, los políticos simplemente brincan de un sitio a otro en donde tengan más probabilidades de ganar, así es que pues falta mucho para ver cómo se conforman estas alianzas y sobre todo ver cuál es la correlación de fuerzas que hay una vez ya que Morena tome control y que pues seguramente habrá muchos cambios en los temas presupuestales, en los temas de la administración pública y vamos a ver qué sucede, pero por lo pronto pues sí es preocupante lo que dice Xochitl Galvez, quedan solo unos cuantos días para recabar estas firmas, hay cinco que de acuerdo a los integrantes de esta coalición ya las tienen, que serían la propia Xochitl Galvez, Santiago Krill, se habla de Mancera, se habla de Beatriz Paredes y también de la Madrid todavía no las consigue, así es que vamos a estar pendientes de ello, Silvano Aureoles, vamos a ver qué pasa con Mancera, con Cabeza de Vaca, en fin, pero bueno pues lo importante también era hacer un padrón de electores, que fíjate aquí leía lo interesante es que en el caso de Xochitl Galvez la mayoría de los que han votado por ella o que le han dado su apoyo, la mayoría no son militantes del PRI y del PAN, sino que son ciudadanos. Exacto, interesante esto que comentas y a ver también ya había yo puntualizado y lo puntualizamos en cuestión de Polémica.com, Morena, PAN y PRI gobernarán en el Estado de México, justo lo que acabas de decir, va a ser un gobierno no de alianza pero sí de manera muy soterrada, van a estar en puestos clave PRIistas y PANistas, tal y como sucede en el gobierno federal Miguel. Claro, porque no les alcanza, no tienen los cuadros suficientes para llenar con sólo militantes o simpatizantes de Morena, de buen perfil, pues la cantidad de cargos que se requiere precisamente aquí en la Administración Pública del Estado de México. Exacto, es correcto. Muy bien Daniel, pues como siempre un gusto escucharte aquí en cuestión de Polémica y estamos pendientes para la próxima semana, un abrazo. Abrazo grande Miguel, que les vea cómo se aporta.